Durante el acto de campaña en Monterrey, Nuevo León, Xochitl Gálvez aseguró que cierra con gran fuerza porque los que antes eran adversarios hoy están unidos y van juntos en alianza para defender la democracia. Aquí estamos unidos los que ayer fuimos adversarios para defender la democracia. Nosotros somos gobiernos que sí dan los resultados que la gente busca. Felicito a los diputados del PRI y del PAN que defendieron a Nuevo León, que pararon los abusos de un gobernador que está acostumbrado a hacer lo que se le pega la gana. Xochitl Gálvez estuvo por la mañana en el Estado de México y cerró de manera oficial en Monterrey, donde reiteró que volverán las estancias infantiles. El Seguro Popular, más tecnología a la educación, menos ideología, además de apoyo para los empresarios, entre otros rubros. Finalmente culminó sus actividades con un evento privado en el Estado de Hidalgo, en su pueblo, con su gente, para esperar el 2 de junio, día de las votaciones. Sergio Naranjo, RTV, Más Noticias.